¡No! ¡Deja! Que quiero que se vaya por arriba, Alex. ¡Oh, no! Nunca más. No podremos bajar. Pero, Paola, eres tonta. A ver, me ha llegado una cosa de Rituals y la caja es gigante. Y ya me han avisado que, cuidado, que cuando la abra, aparte la cabeza. Miedo me da. La voy a abrir. A ver, me ha llegado una cosa de Rituals y la caja es gigante. Y ya me han avisado. El globo se va a quedar ahí porque me encanta. Y esto me da muchísima pena abrirlo. Porque es que es preciosa la caja. Pero bueno, habrá que abrirlo. Ah, espérate, que es trampa. Que esto no es un lazo. ¡Joder, un momentico! El globo se va a quedar ahí. Vale, acabo de flipar con la carta que venía en el sobre. Porque dice, en otras palabras, lo de porntuvirreal que tanto repito yo. Y pone. La vida está hecha para ser divertida y no seria. Tú estás hecha para ser real y no perfecta. Para llenar tu vida de felicidad te regalamos de Ritual of Holly una nueva colección. Y no me da tiempo. Vale, a ver, soy muy feliz ahora mismo, ¿vale? Porque yo esto en casa de mis padres no lo podía usar porque no había bañera. Ahora sí que hay bañera. O sea que esto lo voy a usar muy rápido. No sé qué es cada cosa, lo tengo que investigar, pero es que me encanta todo. ¡Esto sí que me encanta! Es como un gel que es espuma y luego se convierte en gel. ¡Brutal! ¡Ay, cuántas cosas! Me acaba de llegar este paquete que es una de las cajas más bonitas que me han enviado nunca. Os lo digo, en serio, o sea... Mierda, he hecho spoiler. El lazo, el color... ¿Te gusta? Bueno, vamos a fingir que yo todavía no la he abierto y que voy a compartir mi primera impresión con vosotros. A fingir, ¿eh? A ver qué tal se me da hacer una sorprendida. No podía creérmelo. Son unas bambas. Zapatillas. Querida Paula, esto es lo que no podía sacar, que ya lo he conseguido sacar. Querida Paula, te presentamos las nuevas Puma Kali, una revisión de las míticas Puma California originales. Se han diseñado para todas aquellas chicas que persiguen sus sueños y luchan para conseguirlos como tú. Esperamos que te gusten mucho. Puma Kali, dream on. Pues nada, que me encantan. Me encantan mucho, ¿eh? O sea, es uno de los modelos que más me gustan de estos últimos de Puma, creo. ¡Qué guay! Es que además con el dorado, que me flipo ahora el dorado, los puntitos, que son como antiguos... ¡Muchas gracias! Me gusta. A ver, estamos en la California de la Barcelona. Es decir, el barrio de la Barcelona, que es el barrio de ese niño de ahí. Por cierto, mirad mis bambas nuevas. Bueno, ya las visteis, creo, en stories y en foto. Bueno, en stories no lo sé. ¡Me encantan mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A todo esto, sigo flipando con mis baby hairs, pero que no acaban de ser adult hairs, nunca. O sea, que puedan crecer ya de una vez, es muy heavy. Y mírate, en este lado es aún peor. Mírate, voy a sacar todas las baby hairs que tengo. Flipáis, es que es súper fuerte, cada vez hay más. Parece ser que ya no estoy tan estresada. Es que es demasiado fuerte. Gracias. 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 Gracias.